Buenas a todos, estamos aquí para hablar del tráiler de Black Adam, estrenado apenas hace unas horas, de la mano de nuestro amigo los jerarquías de rock, yo soy muy fan de The Rock, pero no pasa lo mismo en todos los integrantes del sótano del planet, yo soy el único que cuando alguien dice alguna cosa fea en el grupo de Telegram de The Rock, yo le pongo un carazoncito para que tocan los cojones, o sea, cuando alguien dice, mira ya está atrás del cansino, yo le pongo un carazoncito, va por culo, yo voy a defender a The Rock hasta la sociedad, de hecho, me vais a matar por ello, sabéis que The Rock tiene muchas marcas que vende, mogollón, tremendas, un porrón de marcas, y una de las que vende es su propia marca de ropa de Under Armour, sabéis que ha sacado colección esta semana, lo sabéis porque es muy cansino, ya está como todos los días diciéndolo, pues ya me he comprado una camiseta que me viene de camino solo para dar por culo, Alberto, solo para dar por culo. Cada uno tira el dinero lo que quiere, ¿eh? Sí, no puedes pegar fuego, petardo o comprarte una camiseta. Efectivamente, voy a vender fuego o me puedo comprar una camiseta de The Rock, que bueno, es aquello que te la pones pero no te sienta como él, esas son las cosas como sean. Es la del número, ¿no? No, 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 me he comprado una que es de color lila, o sea, que imagínate el color. Y no te has comprado unos suspensorios también para entrepierna. Pues nada, hay que decir una cosita, se han presentado varios trailers de la película Black Adam en los últimos meses y nos encontramos con lo que sería el trailer final, el trailer 3, que suele coincidir generalmente con un mes antes del estreno de las películas y que también suele coincidir, que suele ser el trailer que narrativamente explican de manera secuencial las pelis, es lo habitual. Desgraciadamente en Hollywood ahora es lo habitual y esta no se estafa de eso, es exactamente eso, está viendo la peli en cachitos. No sé si es demasiado, demasiado, hoy Saúl ha hecho una sinopsis cerrada de la película. Yo creo que todo el mundo lo tiene claro lo que va a ser en esta película. Tampoco hay mucho misterio. No. Yo creo que es digno de lectura, ¿crees que leamos lo que sería para Saúl la película? Yo creo que debería saberse, sí. Vale, vamos a, os voy a leer el texto, no es bonito hacer esto porque es una cosa privada, es una cosa privada, pero es, visto el trailer de Rock Adam, a ver si me equivoco, putean al Adam en el pasado, gana poderes y se carga a los malos, por lo que sea, mago o patata, se queda durmiente N siglos, le despiertan y es un malo, pero por equivocación o desconcierto, no se sabe, manda a la JSA a pararlo, les da de hostias, pero en el medio paran, aparece un mega malo, diablo, a cargarse el mundo, la JSA no le puede parar y cuando todo está a punto de irse al carajo, Rock Adam tiene un flashback de lo bueno que da su hijo y decide salvar a la Tierra. Fin post-credito de Superman dándole las gracias. Bueno, pues nada, básicamente esta es la sensación que tengo, yo, la primera pregunta que voy a hacer, y luego analizaremos algunas cositas del trailer, es, ¿qué os ha parecido cuando lo visteis por primera vez? Yo no sé por qué, tuve como un pálpito, estaba durmiendo y a las dos y media me desperté y agarré el móvil y por supuesto Telegram estaba tiquitiquitiqui, moviéndose las cosas y los que no duermen nunca, que es Alberto, José, hay una serie, Anzu tampoco duerme mucho, a las que no duerme nadie, esos estaban ya, habían subido el trailer, habían comentado en castellano, en inglés, en lenguaje de signos, estaban en todos los sitios, se podían ver de todas maneras, entonces lo vi, a mí me gustó muchísimo, pero a ver, Carlos, con el car, ¿qué te pareció? Pues yo estuve esperando por el trailer, me quedé dormido cuando faltaban 10 minutos, me desperté a la media hora de ponerlo, justo, y a mí me ha gustado el trailer, lo que pasa que tampoco es para volverse loco, es un buen trailer, tiene escenas que pintan que están guapas, pero tampoco tiene nada que te poner en la cabeza, y tiene un grave problema, que es que sigue planeando la sombra del trailer anterior. Yo creo que se lo van a eliminar. ¿Tú crees? Sí, absolutamente. Yo creo que le han dado por todos los lados y que han dicho que te quedan. Las partes cómicas como las de Obelix, las van a eliminar del metraje final, sí, hijo. Tú que quizás ha entrado el rayo, ha entrado con el rayo ahí. No, pero es que han cambiado cosas, los tíos están atentos, han cambiado muchísimas cosas del trailer, ya no solo el tono que le han dado al trailer, están atentos a lo que no les va, sino que han cambiado hasta la colorimetría del trailer, ojito, han quitado la mayoría del color ese apis que le hacía muchísimo daño a la película, y luce de otra manera, parece una tontería, pero no lo es, han quitado la escena de las escenas cómicas, ¿sabes lo que te digo? Están atentos a lo que puede demandar, mira, han cambiado la colorimetría. Cuidado, atentos están, tontos no son, y han hecho un trailer que, siendo lo mismo, es diferente y entra diferente. Colorapis. Colorapis. Filtro de pis, no me jodas. Vale, pero Alberto, pero te ha gustado, entonces has dicho de todo malo, pero has dicho alguna cosa buena, puedes decir que te ha gustado. A ver, el trailer me ha gustado mucho, el trailer es un buen trailer, ¿qué pasa? Que yo sigo teniendo el mismo problema, esta película me fallan factores externos, es un problema personal mío, me falla la promoción de este tío que es CanSino, más no poder, y ya me ha perjudicado y ha entrado en el producto que promociona, y sigo siendo, sigo viendo un producto demasiado franquiciado. Pienso que esta película va a ser una película de disfrute, de usar y tirar, muy palomitera y punto pelota. No veo nada que realmente diga, coño, wow, tengo ganas de ver esto, es que tengo las mismas sensaciones. La película está muy bien, va a estar muy bien ajustadita, creo que la han metido a mano, y se nota, y van a eliminar algunas cosillas y posiblemente introducirán otras, y la película va a funcionar como una buena película de acción, pero va a funcionar en el nivel de DC como una fasa de Furious, o como cualquier película de acción, que una vez que la ves, sales de la sala y hasta luego. No lo sé, depende ya de cada espectador lo que demande de este tipo de productos, pero yo es que, joder, tengo un problemón con este tío, es que sigo viendo a The Rock, caracterización nula, luego ves escenas, se están tirando de, han cambiado la coreometría, la han puesto más oscurilla, más diferente, han quitado esos colores tan happy flower, y tan oro, tan que mal les sentaban. Han puesto, nos han metido escenas que recuerdan mucho a lo de Snyder, no faltan Twitter, el tonto Snyder, que dice, no, es que Snyder inventó esto. No, gilipollas, no inventó esto, pero está ahí, las referencias están ahí, no somos gilipollas, ¿no? Entonces, bueno, es bueno saber que están fijándose en lo de antaño, eso que funciona también y quieren darle la orientación. Luego, si el producto final va a ganar muchos enteros, no lo sé. El problema al final viene más de lo mismo, la puta promoción. Esto no es la WWF esta, donde estaba este tío. Mira, esta escena es Fahora Total, es una escena de secuencia de Fahora Total, igual que la escena en el mar, hay secuencias clavadas ¿no? Al hombre de acero. Hay referencias a antiguas películas de DC, eso quiere decir que la antigua era no estaba tan mal. El problema es que este tío, antes de colgarlo en YouTube, te lo cuelgan sus redes sociales, una nueva era está a punto en DC, pero ¿qué nueva era, tío? Si estás rindiendo homenaje a películas, las escenas de acción que estás metiendo, estás rindiendo homenajes. Bueno, hay escenas aquí de 300, o sea, homenaje a 300. O sea, lo que te digo, ¿no? Como esa escena pues cayendo uno, esta escena también de sujetándolos. O sea, hay muchas referencias a películas de DC que ha hecho Snyder, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nueva era? Cuando tú estás rindiendo homenaje a algo, estás rindiéndole plentesía. No es una nueva era, no puedes llamar algo nuevo, algo que ya existe. Entonces, a mí al final lo que se me cae con Castillo de Naipes es este tío. O sea, toda esta parnaferraria, que no tiene culpa la película, igual la película funciona como un cañón, pero es esta promo, esta falta de humildad, este egocentrismo sobre un producto. A mí se me cae para abajo. Y sí que es verdad que me sorprendió gratamente el trailer. A mí me gustó mucho. Este es el trailer que debieran haber sacado antes. Este es el trailer que debieran haber sacado, no la anterior. Y está muy cuidado lo que han mostrado las escenas de acción. Chulas, escenas, aunque recuerden a otros directores, la colorimetría para mí fundamental. La colorimetría la han implementado determinados personajes. Eso sí me parece bien. Por ejemplo, a Hoffman, ¿no? Ese filtro así color peace. Pero luego la han quitado de determinadas secuencias. Me parece muy bien. Y el humor, el humor imbécil, porque ese era humor imbécil, lo han quitado. Es muy buena señal. O sea, que yo contento con lo que estoy viendo y se me está haciendo la promo eterna. Tengo unas ganas ya de que se estrene esta película de la Virgen. Pero bueno. Porque te apetece mucho ver de rock. Por eso tienes tantas ganas de que se estrene. No, mira, me parece una pena, en serio, ahora vamos a hablar un poco en serio, me parece una pena que no hayan aprovechado una película de un superhéroe como Black Adam, un villano como Black Adam, para no caracterizar a este tío y hacerlo más comiquero. Este tío lo cortas del cuello. Bueno, ya ves lo que es y estás viendo a rock continuamente, ¿no? Y bueno, me parece ya que ya nos han desvelado también al villano y al final es lo que dice Saúl. La sinopsis va a ser la que va a ser y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, ¿pinta bien? Sí, porque creo que va a haber mejoras. O no sé si mejoras, pero por lo menos creo que va a haber un mejor montaje de lo que nos iban a haber mostrado en un principio antes de que metieran mano, porque no me cabe duda de que esta película, como dijo Zaslav, le han metido mano y le van a meter mano para que sea más redonda y para que se ajuste al tono de lo que quieren hacer en el próximo plan de 10 años. Pues voy a discrepar contigo, ¿vale? Por tocar los juegos un poco. No, está bien, oye, al final son sensaciones, Juan Carlos, ya lo hablamos con el privado. Lo que yo puedo percibir como un canseñamiento, a ti te puede encantar estar viéndolo porque sí que es verdad que luce bien. Voy a hacer un poco, voy a intentar cambiar alguna cosa. Yo creo que las imágenes que recuerdan a Man of Steel están ahí, pero las hemos visto en otras películas, incluso películas de la otra compañía. Es un clásico eso, el tío suspendido. Creo que tampoco es algo que inventara Snyder realmente, pero bueno. Yo no creo que sean ni homenajes ni copias, yo creo que son cosas que funcionan, las usan y ya. Igual, ya un macutete este, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Cuyet Serra. Cuyet Serra, igual, ni ha visto en Blasero, ¿sabes? No se ha leído un cómic de Black Adam, pues bueno, ya me contará usted. O sea, quiere decir que igual, de referencias, o las tiene o no, pero da igual. Que me es igual, que me es lo mismo. A mí, ese tema para mí no es determinante, ni que haya nominajes, ni copias. No lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo, pero me refiero, luego no me vengas con el post presentándose tráiler de referencias a películas que hemos visto desde una nueva era de... No, de nueva nada. Esto, ¿sabes lo que te digo? Es que habría que saber qué es esa nueva era, que él cuenta no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Yo creo que esto es algo que a él le mola mucho decir y, pues bueno, pues vale, ya lo veremos, ya lo veremos cuando toque, en el momento que corresponda. A mí, eso no me resulta dañino. Lo de Cansino, él es Cansino porque es un tío que vende productos y el producto principal es él. Él vende todo. Él es su marca de todo, está en todos los lados. Si no te gusta, evidentemente se te hace repetitivo. Si te gusta, como sea el caso, que me gusta. A ver, yo no me caso con nadie, pero me parece que es un tío que sí que tiene, que sí que puede, o sea, que en un universo DC en el que funcionaron las cosas, tener a The Rock es bueno, muy bueno, en el que funcionan las cosas. Claro, pero en un universo que está como está y vienes tú de Salvador y de Adadiz cuando no has estrenado ni medio milisegundo en cines, pues toca los cojones. Cuando tienes a un actor de la talla de Rock que no es capaz de coger y hacer un poco de acureta al personaje, unas orejitas, cuando ves la sempiterna cara de Rock caracterizado mil veces para todas las películas igual, pues al final acabas hasta arriba. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero lo que no sabemos, lo que no sabemos, lo que no sabemos, si el que no haya estado caracterizado es un tema que deriva de él o es un tema que deriva de él. ¿De quién va a derivar? Tú coges todas las películas de Rock, le cortas por aquí y es la misma caracterización. Es de Rock siempre. No sabes a qué película es. Coges el fotograma y lo recortas y no sabes de qué película es. ¿Por qué? Porque tiene la misma caracterización siempre. Es que de hecho, en el último vídeo promocional antes de que saliera, la noche anterior a que saliera el trailer, ves el de Rock con la sudadera, toc, 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 y el otro tocando, es que no hay una diferenciación. Podrían haber aprovechado ese material promocional para hacer una diferenciación entre el actor y el personaje. No, no, pero es el actor y luego el actor con el traje de Black Adam. Es decir, es una oportunidad perdida para trabajar la caracterización como Dios manda en una película de superhéroes. Pero a él no le interesa la Black Adam, el interesa de Rock. Es que estamos en las mismas de siempre. Es la tolerancia que tenga cada uno a este actor. ¿Por qué? Porque es un actor que se te mete hasta las palomitas. Entonces, para ti lo que pueda ser agradable o es un tío simpatiquete y que lo ves muy comprometido con el producto, para mí me parece excesivo. Esto está bien para productos como la WWW esta de lucha libre, pero... WWWM. ¿No es WWWF? No sé. WWWM. Bueno, me da igual. Esto de la lucha libre. Funcionaba como un cañón y vale, el tío cogía el micro y eso era una maravilla, ¿no? Pero yo creo que para un producto de DC, para un producto de superhéroes no funciona. A mí lo del cine me hace mucha gracia, tío. Un tío como una montaña de grandes cosas. Que te lo voy a poner, que te lo voy a poner. Eso, eso, eso. Te encanta. De incógnito. La cara de Alberto yo creo que es mejor. el Kyle boss. The audience ¡Oh, my God! Mira, WS! W, 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 F. Yo creo que es W, 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 E. Luego lo buscamos. F, ponía W, 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 F. Bueno, es igual, quita esa mierda Vamos a ver Un tío de dos metros de alto Con una mascarilla, tatuado hasta los huevos Y en un pase de Diez personas y no lo reconocen Bueno, está preparado ¿Quién cojones en su santo juicio? En la fila principal, la presidenta del club de fans Una que está enamorada de ella ¿Quién cojones le va a decir cuando se levanta Un tío de dos metros delante de ellos, que es el protagonista De la película que acaban de ver Y les pregunta, ¿qué os ha parecido? ¿Quién cojones le va a decir que una mierda? Nadie, nadie en su sano juicio Todo el mundo le va a decir que una maravilla Una maravilla Yo el dato que saco representativo de este vídeo Que me parece una patraña Insulta la inteligencia de cualquiera ¿Qué valoración puede tener el mismo actor? Preguntándole ahí a un grupo de fans Del mismo actor ¿Qué tal les pareció la película? Ninguna, valor ninguno más allá del postureo Lo único que me pareció curioso Irreseñable del vídeo es cuando dice ¿Qué os ha parecido el final? Eso es muy representativo ¿Ah? ¿Ah? Ahora, 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 ahora Ahora vienes a mí Ahora vienes a mí Claro, eso es lo único que saco De insustancia De este vídeo Que no sé si es promocional ¿Qué cojones es? A ver Te quiero también O sea, yo intento darte la contrarréplica Para dar un poquito de debate Por favor, Carlos, Oscar y Saúl Sé que vais a ir contra mía Pero ayudad también Hablad Quiero hacerte un dato importante WWF La WWF es esto No, a ver Primero fue Hace mucho tiempo Miran en los subtítulos Porque yo me fijé Yo me fijo En los subtítulos pone WWF Yo era fan tuya en la WWF Y estas son los subtítulos oficiales No lo sé Alberto, puede ser que de Roscoe Compitiera cuando todavía era la WWF Que después se paseó a WWF Pero que es que me la pela ¿Cómo se llame? WWF W Raúl Raúl Me da igual Esto es cómo se llama Me da igual La lucha libre Los amigos estos que hay y tal A ver Otra cosa que te quería comentar Sobre el tema de que Un tío que va tatuado Que está al club de fans A ver Los screenings En este caso está claro Que este vídeo está clarísimo A que juega Pero que La chica igual no sabía que estaba Porque igual el tío entró Cuando la proyección estaba acabando Y entró por detrás O cuando la proyección estaba arrancada Vale Te lo compro Lo compras o no Y se planta un tío de dos metros Delante de ti Que es el protagonista De la peli que acabas de ver Y te pregunta Qué tal la peli Y qué le vas a decir Es un mojón de mierda Hombre Y si hay alguien que le dice Que la película le parece una mierda Pues no se hará en el vídeo Claro Aparte que Aparte que es una tía Son dos tías Que cuando se acerca el tío Se están revolcando en los asientos Que parece que les va a dar un orgasmo Que son fans de la Vamos a ver tío Vamos a ser Te ha gustado ese vídeo Mucho lo sé Hay una que dice Que me huele Es que es brutal tío Es que es brutal Y luego pregunta Qué te parecía la película Y dice de arriba Oye si está muy bien Qué va a decir tío Yo lo que saco ahora hablando en serio A lo mejor era Super Pets A lo mejor era una proyección de Super Pets Y han puesto ahí Como yo he puesto en la cara Me ha resultado curioso Y de valor Que diga Qué os ha parecido el final Una de dos Ese final Es algo que él Que es el que lleva todo el peso El director está ahí De figurante No tiene claro Que pueda funcionar Que funcione Que no funcione Es algo que él todavía No tiene seguro Si no No pregunta Él pregunta Qué os ha parecido el film Y punto pelota No tiene por qué entrar en detalles Y ese final Eso sí me ha resultado llamativo Y curioso Y anecdótico O nos está cebando Alberto O nos está cebando No En plan Vuelva Vuelta a la rueda De Yo creo que no va a cometer El mismo error Lo del cameo De Superman Le ha salido rana Yo creo que no lo tiene Yo estoy en el punto Que no quiero que se toque Ni con un palo De momento No quiero que se toque Ni con un palo Superman y Black Island Eso fue humo Que nos vendió Para sentarnos a todos Para ver la San Diego Comic Con Esta Y no le salió bien Y no creo que vuelva a cometer El mismo error De hecho No ha tocado Otra vez El palo ese de Superman Ha tocado otros palos De 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 tonterías Pero realmente Ese palo no lo ha vuelto a tocar Creo que le ha dolido Y porque joder El palo de De la San Diego Comic Con Fue muy duro Eso A cualquier actor Le tiene que hacer daño A ver Contadme cosas Que os ha gustado más Que os ha gustado menos Por ejemplo Saúl ¿Qué te parecen Los personajes de la JSA Que aparecen El rollo que lo llevan ¿Cómo lo ves? A mí me parece Que es un trailer Decente Un trailer Que te anima A ver la película Porque por lo menos Va a haber aventura Y va a haber acción Otra cosa es que Que la trama Vaya a ser simple Que yo me llevo Si hay una sinopsis Rápido Pero si Incluso esa sinopsis Si está bien llevada Me parece De la puta madre Está bien traída Yo soy muy Pro Doctor Fate Y Muy Pris Brosnan Pris Brosnan Pris Brosnan Pris Brosnan Pris Brosnan Entonces si lo Si lo tratan bien A ver cómo lo tratan Y le dan minutos Que ese es el miedo Que le tengo El miedo que le tengo Es que este tío Ya ha dicho Oye Que el 90% del tiempo Tengo que ser yo En la pantalla Y los demás son Monigotes Que salen Bailando alrededor mío Entonces si de verdad Creas un universo Y creas un entorno Y les das a esta gente Sus minutos Y su desarrollo Puede quedar un muy buen producto Un producto que lo puedas ver Que te entretenga No es un producto Que te va a hacer pensar ¿Verdad? Estoy de acuerdo Con lo que decía Alberto No es un Man of Steel Que te intente Profundizar en la interioridad Del personaje Y tal Sencillamente Hostias Piñas Y si Y si no intentan Ir a jugar A lo de la casa vecina Que es al chiste rápido Y el jiji jajá Puede quedarles Un muy buen producto Y si a este tío Lo han sabido controlar Un poquito Y decirle Oye No, no, no lo sé No lo sé Yo creo que va a tener Muchos minutos de pantalla Pero lo lógico Es que le hubieran dicho Oye Tú eres parte de un todo No eres el todo ¿Sabes? Entonces Va a girar sobre El alrededor tuyo Pero Pero vamos a darle Minutos a la historia Para que pueda continuar Y va a presentar Una JSA A futuro Y pueda seguir Con la trama Hay algún personaje De la JSA Que ni me interesa verle ¿Sabes? Yo creo que Que no hay más interés De allá De hacer un producto Redondo y comercial Que no está mal Pero no creo que haya Un interés En ir más allá Con este film Y tiempo han tenido Para hacer un film Redondo de acción ¿No? Es como cuando me coges Una fase de Furious Independientemente De a quién le guste No la saga Te van a coger un film Te lo van a redondear Muy bien Y vas a ver Un buen film de acción Y yo por ejemplo Disfruto con ese tipo De películas Adoro la saga Pero ya sé Lo que voy a ver Cuando acabe De ver la película No voy a ver Los entresijos De los personajes Ni me voy a llevar Ningún disgusto a casa Ni ningún pensamiento A casa Sobre los personajes Es decir Yo creo que esta película Va a jugar a eso A un buen film Redondo De entretenimiento Que es complicado Hacerlo también redondito Creo que han tenido Tiempo más que de sobra Para redondearlo Para hacerlo muy guapo Sin aristas Que entre muy bien Y adiós buenas No creo que esté Por la labor De darle aristas A los personajes Ni cosas interesantes Que no hayamos vistos Ni cosas novedosas Al universo de C No Es la presentación De este tío Como Black Adam Que lo van a vender Como un antihéroe Que al final Va a ser un héroe Un héroe reconvertido Tras ser un villano Que ¿Sabes lo que te digo? Van a blanquear A este tío Y para intentar De haber desarrollado En futuras películas Creo que todos Se lo tenemos En este punto No, pero si a mí Me dan un desarrollo De la JSA Y me sirve Como punto de inicio Para Algo de JSA O sea Un Homeman En solitario Un Fade Y metiendo Un Flash Un Jay Garrick La JSA va a ser Un vehículo Para Parar A este tío Y para traerlo De vuelta Pues al lado del héroe Es el vehículo Pero no esperes Un desarrollo De los personajes De la JSA O un de tú a tú Con los personajes De la JSA No lo creo No, no Aquí no Pero si te sirve De un futuro O sea Ya les he introducido Y voy a moverles En otro producto propio ¿Sabes? Entonces Algo hemos ganado ¿Sabes? A ver Tengo varias cositas Que preguntaros Y por aquí Hay gente que comentan En el chat La primera Que se me viene Que nos comentan aquí Y que también Fernald También ha hecho Su propia teoría Es la aparición En el trailer En voz Y en físico De Amanda Waller ¿Vale? Como nexo de unión Con el universo DCU Amanda Waller Esta chica La Viola Davis La han metido En todos los lados La pobrecita Es la única Que creo que La han llevado A todos los lados La han llevado A las del escuadrón Suicida Y la han llevado A las dos Y es la única Que sobrevive A la serie De Peacemaker También A la serie De Peacemaker Y luego Nos la han traído También A la película De Black Adam ¿Cómo veis ese nexo? ¿Consideráis que Se va a quedar ahí? ¿Va a ser el único nexo Que va a tener Con las películas DCU? ¿Crees que pueden nombrar Aparecer Todos estamos expectantes De ese famoso cameo De Henry Cavill Carlos ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees Oscar? Contadme ¿Cómo veis Esa autorización De Amanda Waller Y si pensáis Que va a ser la única Que vamos a tener Allí de nexo de unión? Yo creo que sí Yo creo que es El personaje ideal Para poder decir Que esto está dentro Del DCU Pero no demasiado O sea Además me parece Que Amanda Waller Es uno de los Peros que yo tengo Con la Suicide Squad De James Gunn Me parece que es Un personaje Que se cargan En esa película Completamente Totalmente Pero Porque pasa de ser Una tía super peligrosa A ser una payasa Entonces yo ahí No lo entiendo Pero yo creo que eso La idea es Vamos Esta adentro Pero no demasiado Entonces metemos esta Si cuadra Y queremos tirar por aquí Los tenemos Y los podemos meter Cuando quieras Y si no Pues ya seguimos Por nuestro lado Vale Yo creo que Amanda Waller Es un personaje Que tienen que cambiarlo Sería un personaje Que deberían darle En el universo DC La importancia Que debería tener Y cambiarla De lo que hizo James Gunn Con ella ¿Sabes? James Gunn Con ella Y ser un personaje Recurrente Que lo tengan En la sombra Y que tenga el poder Que tiene Amanda Waller ¿No? Es una tía Que en los cómics Pone firme a Batman ¿Sabes? En más de una ocasión Entonces A mí Yo me encantaría Un personaje así Que fue ese nexo De unión De lo que Pudo ser En un momento De la unifuria A la hora De formar Los Vengadores ¿No? Aunque ella Sea más Escuadrón suicida O tal Pero sí darle Una fortaleza Y una contundencia Es decir ¿Qué es lo que pasa? Que ya tienes que empezar A quitar Digamos Canon Cinematográfico Que le has dado A las películas De Susana Escuadrón Del GANN Y a la serie De Peacemaker En el cual Pasa de ser Una persona Controladora Súper poderosa A ser una tía Que cuatro frikis Que no se asean Le pegan con un palo Para hacer Para quedársela en medio Entonces Sí El problema no es que le peguen Con el palo Que ya es bastante humillante El problema es que Cuando se despierta No se los cepilla a todos No Efectivamente Es que eso es lo que hemos hablado Tú y yo mil veces ¿Sabes? Que lo pegan con el palo De puta madre Pero si luego aparecen Los tres muertos En una cuneta O en una basura Dirías Chapo ¿Sabes? Venga Vamos a acabar Con el tema del tráiler No sé si tenéis Algo más que comentar Sobre el tráiler Y sobre la promo final Vamos a Hablar del villano Que sería El monstruo final De la partida Para superar la partida Que sería El que vemos aquí Bueno Como lo veis Habían Habían dudas Bueno Creo que estaba Confirmado Que no iba a ser el villano Pero hubiéramos preferido Quizá otro tipo De villano ¿Cómo lo veis? Visualmente ¿Qué tipo de participación Creéis que tendrá? Alberto Esa cara que pones No Y si traer un demonio De este aspecto Pues traes al Trigon este Al Trigon Al Trigon este Y bueno Pues ya Ya vas por todo lo alto Para que traes un demonio De segunda Me parece bien Visualmente son iguales Y realmente El Shabak Le cambias el El nombre Pero es que No recuerda a Trigon O sea Lo traigo Como coño se pronuncie A mí Es una cosa Que sí que es verdad Que le pasó también Al Escuadrón Suicida De David Ayer Que están usando A villanos Muy random ¿No? Porque son películas Random realmente Y eso es lo que Llama la atención Es que no tendríamos Que estar viendo Películas random todavía Porque no está creado El universo En cambio Marvel Podemos ver películas random Porque ya han hecho Todo lo que tienen que hacer Y están en un impasse Para hacer algo nuevo ¿No? Pero joder En DC Joder Tienes villanos potentes Es que también se nos olvida Que estamos hablando de Shazan Si ponemos las cosas En sus lugares Cosas en su contexto Shazan Perdón Black Adam Es un villano de Shazan Las cosas como son Este no es un personaje De primera fila Las cosas como son Es decir Situémonos Olvidémonos Que este lo está protagonizando Un tío como The Rock ¿Quién es Black Adam? Es un villano De Shazan Perteneció a la JSA Muy bien Pero no deja de ser Un personaje de primera fila De que estamos hablando Y no tiene el lore Detrás de su personaje De su alter ego Tal Tan potente Como para darle Un primera línea Un villano de primera magnitud Es que hay que situarse Es que nos han vendido esto Como si este tío Ahora Lantiero No sé qué Fuera la hostia en verso Que si Superman Que si nueva jerarquía Que si polladas para arriba Polladas para abajo Pero ¿Quién es Black Adam? Es un villano Que ha perdido Todas las veces con Shazan Y el Shazan que tenemos En el universo de Zekin Es Zachary Levi Las cosas Vamos a situarlas En su contexto Bueno Además hay que tener en cuenta La aparición de Shazan En los cómics Es decir Shazan en los cómics Sale en un especial Quiero recordar De Navidad En el que te lo presentan Como un experimento fallido De Shazan De Bill Baxton Es decir Antes de que existieras tú Intentamos hacerlo Con un faraón de Egipto Con un tal Y nos salió rana Nos salió mal Entonces el Shazan Del cómic que sale Es un tío flaco O sea No es para nada Ni fuerte No tiene la La hechura Que luego tuvo Cuando lo vieron a rescatar Y lo matan En ese mismo número No es un villano recurrente De los cómics de Shazan Sale en un especial Y lo matan En ese especial Que pasa que luego Años después 20 o 30 años después Lo rescatan como villano Vamos a sacarlo de nuevo Es que Este es un villano random De Shazan Y luego Cogió Jeff Jones Y le dio más aristas Más profundidad Al personaje No hay que No hay que olvidarse De eso Y luego estamos Con la sinpiterna estupidez Que si la magia Para arriba Magia para abajo Hoy hizo un tuit De este sentido Que si Superman Es vulnerado a la magia Pero vamos a ver Si tú El poder El poder de este tío Es el poder físico La fortaleza física Que está Tiene una fuerza de la virgen Comparable La de Superman Pero Él no maneja la magia Él está embuido Por la magia Él para transformarse En Black Adam Utiliza el rayo ese Que es mágico Sí Pero luego Él no es un John Constantine Ni es un Doctor Fate No utiliza la magia Para pelear Todo el ser vivo Es Y no es inmune a la magia Porque la magia Es algo que Altera la realidad Y todo ser vivo Pues está Está afectado Por la magia O sea No es que sea Una debilidad de Superman Es una debilidad de Superman De Batman De Mia De Wonder Woman De todo el mundo Entonces Vamos a ver Vamos a ver Si nos situamos La fortaleza de este villano Es la fuerza física Es que uno Se harta de leer No sé qué tonterías Que si Es que es más fuerte Es Superman Porque Superman es No sé qué La magia Vamos a situarnos Este es un villano De Black Adam Que evolucionó con el tiempo Como dice Saúl Y luego lo reconvirtió Jeff Jones Y le dio más aristas Para darle algo más de profundidad Y para rescatarlo un poco ¿No? Pero realmente hay que situar A este personaje En su contexto Entonces Que este villano Que preguntas Juan Carlos No 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 La altura Que nos hubiera gustado Pues otro De más entidad Sí Pero estamos hablando De Black Adam Bueno Nada Para romper un poco El de estos A ver Y con esto Acabo ya directamente Toda la sección De Black Adam Y nos pasamos un poquito A contar otras noticias Así varias Esperáis que O sea Ahora después de haber visto El trailer Esperáis Una peli Que os lo haga pasar Pipa O Estáis en el igual Que estabais hace 48 horas Carlos Y Oscar Pues Sí Corrígen Un poquito El rumbo Que parecía Que tomaba la cosa En el segundo trailer Yo creo que la película Va a A ofrecernos Lo que nos prometía En el teaser Que presentaron En la Comic Con Aquella En la Comic Con Mi madre En la Desafraudon Aquella Yo de todas formas Con esta película Me conformo Con que me haga pasar Una hora 40 Dos horas De diversión Y no le pido Mucho más Yo tengo muchas esperanzas A pasármelo Tenta piruleta Así lo digo Claro Albert ¿Te vas a decir algo? Sí Ese tuit Perdón Ese comentario Es El gran Lo que tiene que salvar Hoy en día Black Adam Es la taquilla Yo creo que es el enemigo De esta película Tiene que hacer una buena taquilla ¿No? Ya no está Si es muy buena Muy mala Yo creo que Esta película Necesita una buena taquilla No valen 400 millones No Esta película Tiene que hacer pasta Y yo creo que The Rock está por eso En maximizar Ese producto que tiene Y creo que Este trailer Ha sido un acierto Porque creo que Nos ha quitado A todos un poco Un peso encima Del trailer anterior Decía Joder Vaya castaña ¿Sabes lo que te digo? Veas la escena Del palo De Xteris De Xteris Y dices Hostia Que castaña Que castaña Y ahora ves esto Y dices Coño Pues mira Me apetece ir al cine Comprar unas palomitas No hago cola Igual me lo paso bien Ya hay un salto Hay una patada en el culo Para que vayas a ver Esta película En el cine Hombre Nosotros la vamos a ir a ver Pero yo creo que Alguien que vea este trailer Pues la va a animar más Y es el gran escollo Que le veo ya a este producto Este producto Tiene que salvar Los muebles A nivel de taquilla Es muy acertado Ese comentario Que han puesto Por cierto Alberto Yo he recibido hoy Un audio De unos minutos guays De Sergio Dávila Muy muy Venido arriba Con el trailer Es que la sensación generalizada Lo que se respira Es que este trailer Supone una mejora Y hay gente Que bueno Que ha percibido Esa mejora Y hay esa esperanza De que Eso que habíamos visto En el trailer anterior No se realice En el cine Que en el cine Sea otra cosa Que se hayan tomado Esta película Pues algo más en serio Que la hayan hecho Más redondita Que se hayan quitado Esas aristas Y entre bien Sea un producto Que entre bien Que sea agradable De ver Y que sea buena acción Y vayas a ver Un Fast and the Furious Pero a nivel De superhéroes Y te lo pases muy bien Oscar Dame tu opinión De que crees Que va a la taquilla ¿Tú crees que la película Va a ser buena? ¿La esperas con más ganas Que hace 48 horas? Yo después de ver El trailer este Sí Porque Se ve más Lo que Se ve un poco Cambio de tono No se ven tonterías Y se ve más la JSA Yo tengo muchas ganas De ver la JSA Tengo muchas ganas De ver a Doctor Faith A ver como Como lo hacen A Atom Smasher A Hawkman Me gusta mucho El look de Hawkman Y yo creo que sí Que lo pasaremos bien De hecho Supongo que iremos juntos A verla Y Lo pasaremos Lo pasaremos bien Tiene que ser una peli Palomitera como mínimo O sea No quiero llevarme El mismo chasco Que me lleve Con la De Escuadrón Suicida Que pensábamos Que iba a ser Una peli De pasarte lo teta En el cine Palomitera De reírte Y fue Bastante Wisconsin La verdad Saúl No Pero era un buen producto Como vimos Con Doctor Strange Y el multiverso ¿Sabes? Una película Que la veas Una y media Dos horas Que esté entretenida Que tampoco Te plante Cosas extrañas Que la veas Disfrutes Y que si la has disfrutado A lo mejor hasta la burla Sabes ¿Sabes? Y si sale en plataforma La veas No como por ejemplo Thor Que yo al cine No, no, calla, calla La tengo ahí Disney Plus Y la han puesto hoy Ya estoy intentando Borrarla O ayer Una manera de quitarla De la plataforma A ver si me sale No quiero que me aparezca En ningún sitio Borrarla No se puede Saúl Ya No, pero han cambiado ¿Sabéis que la versión De Disney Ha cambiado El hijo de Heindal? Han mejorado La aparición Seguro Sí, sí, sí ¿No habéis visto la comparativa? La escena del niño La cabeza flotante Del hijo de Heindal La han cambiado Pensamos que para mejor Y es peor aún O sea Bueno Luego lo vemos A peor no puede ir Sí, va a peor No, no, sí, no Va a peor Yo lo bueno Todo puede empeorar, Oscar Lo bueno De verdad te lo digo Lo bueno que Cuando entro en Disney Plus Y veo Thor Es que al lado Tengo los Aristogatos Ciento un Dalmata La dama del vagabundo Pinocho Y voy de cabeza A ver eso Antes que Los Van Thanders No, no Yo ayer lo abrí Estaba Thor Y estaba Mike al lado Y me puse a ver Mike Imagínate Un mega fan De todo ese arco argumental De De la Thor femenina O sea Imagínate Al final No te vas a coger La La Hot Toys, ¿no? No me voy a coger Ni el Funko Imagínate Y recordemos Que estaba súper ilusionado O sea Salió cabreado Como un chimpancé Y si os digo Sergio Dávila Madre mía Bueno chicos Leemos por El resultado De la encuesta de Twitter Y pasamos a otro tema ¿Quién crees Que es más fuerte Superman o Black Adam? Esta pregunta de Twitter No es la que había prevista Pero Carlos Ha venido arriba La ha puesto Yo casi me salgo En el grupo A ver Hay que decir una cosa 874 personas han votado Quiero decir La gente tenía ganas 93,6% Claro, en el sótano del planet Si hubiera habido El 93% Black Adam Hubiera sido preocupante Las cosas como sean O sea, la mayoría de gente Cree que Bueno Alberto Si alguien quiere buscar Qué es lo que tiene El conflicto Superman y Black Adam Iros al Twitter De Baleado De Alberto Díaz Otero Ahí hay un Una cadena de tweets Ahí miro bastante guapo A mí no es bueno Que lo explica bien claro ¿Que sí, Alberto? Como venga el tonto de la magia El bloqueo ¿Qué es la magia de Superman? Bloqueo A la verdad Fasca Vale, pues nada Cambiamos de tema Ya hemos hablado suficiente Porque queremos hablar 45 minutos de todo Y vamos a hablar 45 minutos solamente del trailer Así que vamos a pegar Un cerrajo aquí Y vamos a hablar rápido De los temas que tenemos pendientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!